Abra la puerta señora, sírvame un canelacito, deme unito, deme otroito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta señora, sírvame un canelacito, deme unito, deme unito, deme unito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta señora, sírvame un canelacito, deme unito, deme otroito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor, estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Todas las noches pasaré, junto a mi loja con amor, y es que mañana lloraré, mi soledad y mi amor, estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. ¡Gracias! Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor, estoy chumado y que caray. ¡Gracias! Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor, estoy chumado y que caray. Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor, estoy chumada y que caray, ya voy entrando en burro, estoy chumado y que caray. Gracias por ver el video.